Pero si a usted, además de los baches, le preocupa su situación fiscal, damos motivos para que se preocupe todavía más. La información con nuestros colaboradores de la Jornada Baja California. Todo el tiempo, el SAT ha estado facultado para fiscalizar las cuentas bancarias, no solo si usas tarjeta de crédito, como se ha dado a conocer en los últimos días, dijo Lisbeth Guillén, administradora de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria SAT. Por supuesto, se fiscaliza solo, y eso no es un tema nuevo, es un tema que es bueno que preguntes y que sepan que todas nuestras cuentas bancarias son fiscalizables, independientemente de que haya surgido ese rumor o no haya surgido, no es la intención. La intención es que las cosas se hagan como la ley lo marca, hasta ahí. Y como te decía, todas nuestras cuentas bancarias, desde un principio, son cuentas fiscales, y yo puedo tener en algún momento la información como para poderte decir, estás cumpliendo mal. Entonces, ¿no significa que ahora que se va a expedir por cada compra una factura, entonces masa fiscal siempre se ha hecho? No, no es la intención, siempre se ha hecho, y más bien la intención es precisamente lo que comentábamos hace ratito, darles un respiro a ustedes como contribuyentes, para que no tengas que andar correteando a la gente para que te dé la factura, esa es la intención, simplificar el esquema de facturación. Hace unos días, el SAT y la Asociación de Bancos de México anunciaron un acuerdo, a través del cual comenzarán a emitir facturas instantáneas a aquellas personas que realicen pagos con tarjeta de crédito o débito. De acuerdo con Lisbeth Guillén, la emisión instantánea de facturas facilitará la realización de las declaraciones para personas físicas. Durante un encuentro que sostuvo la abogada del SAT con miembros de la Asociación Nacional de Periodistas, explicó que pretenden quitar el miedo a la población que teme presentarse a las oficinas para aclarar dudas respecto a la situación fiscal de cada individuo. Sobre la destitución de agentes aduanales locales, Lisbeth Guillén dijo que no es un área que le competa dentro de las oficinas. En aduana yo he visto permanencia, hasta ahorita no tengo información con respecto a alguna rotación, pero no es un tema que nos difundan muy, es más bien confidencial, pues no es algo que nos difundan a nosotros como servicios. Informó Ángel Ramírez. Y anuncian el desfile navideño de embarcaciones para este fin de semana, los detalles se los brindaremos al regreso de una pausa publicitaria.